La infanta Cristina se está enfrentando a uno de sus mayores miedos y esto le conecta directamente con la madre de sus sobrinas Leonor y Sofía. La infanta Cristina ha pasado unos años bastante convulsos. Desde que su ya ex marido Iñaki Urdangarín fuera condenado a prisión por el caso Noos su vida no ha sido fácil. Alejada de una parte de su familia, instalada en Suiza y a la espera de que su marido comenzara a gozar de permisos penitenciarios. La sorpresa de todos llegó cuando el ex duque de Palma fue pillado con otra mujer, Ainhoa Armentia, de la mano justo cuando parecía que podría volver a tener una vida familiar normal. Unas fotografías que publicó en exclusiva la revista Lecturas y tras las que llegó la separación de la hermana del rey. Tras una larga negociación y unos años más tarde, la infanta Cristina se divorció de Iñaki Urdangarín comenzando así su nueva vida. No obstante, ahora se ha encontrado con otro problema y este supone enfrentarse a uno de sus mayores miedos. Miguel e Irene Urdangarín han vuelto a Madrid y están en boca de todos. Siempre muy discretos y protegidos por su madre, ya que desde niños tuvieron que vivir una situación bastante complicada en su familia. Los hermanos se han convertido en adultos y cada paso que dan se convierte en noticia. Ahora, ambos están ocupando los titulares por sus relaciones amorosas. La joven Irene con Juan Urquijo y su hermano Miguel con Olimpia, una chica a la que conoce desde hace años. Tanto Miguel como Irene Urdangarín están pasando mucho tiempo en Madrid. Cerca de su abuela Sofía y empezando una nueva etapa en sus vidas. Además, la infanta Cristina ha tenido que ver cómo su hijo Pablo, siempre muy amable con los medios, se convertía en el centro de los focos, tanto por sus declaraciones sobre su situación familiar como por su pareja, Johanna Zot. Solo Juan Urdangarín, su primogénito, mantiene su vida alejada de los focos.